Hola de nuevo. Les saluda a su amigo Armando Benítez, chef de la Selección Nacional de México. Hoy, en el recetario Lala, vamos a preparar un platillo muy bueno para ver los partidos de la Selección Nacional en Qatar. Vamos a preparar un dip de aguacate con crema Lala, queso manchego Lala. Lo que necesitarán para esta receta son 250 gramos de crema Lala original, queso manchego Lala, limón, aguacate, chile serrano, totopos horneados, churritos de quinoa y sal. Vamos en el paso a paso de nuestro dip. Vamos agregando nuestro aguacate, nuestra crema Lala original, un toque de sal, nuestro chile serrano y un toque de jugo de limón. Para terminar, nuestro queso Lala, le va a dar un poco de textura a nuestro dip. Y al licuado. Ok, una vez licuado, vamos a vaciar nuestro dip de aguacate con crema Lala y queso manchego Lala, a cualquier refractario de nuestra preferencia. Una vez vaciado, vamos a agregar un poquito de nuestros totopos horneados y nuestros churritos de quinoa. Gracias. 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 Gracias.